Las Fuerzas Especiales son el grupo élite de las Fuerzas Militares de Colombia. Están conformadas por los hombres mejor capacitados física y tácticamente para realizar misiones específicas dentro y fuera del territorio nacional. Tienen la especialidad de lancero, contraguerrilla y paracaidismo, y cumplen misiones especiales en cuya ejecución se requieran métodos, procedimientos y técnicas que por su dificultad y riesgo no pueden ser cumplidas por tropas irregulares. Son unidades que están en permanente actividad, en permanente trabajo de preparación, en un entrenamiento diario. Ellos, su día a día, su desayuno, su almuerzo y comida es entrenar, entrenar y entrenar. De tal forma que esto les permite mantener las más altas estándares y nos permite a todos los colombianos, por ejemplo, cuando hacemos el rescate de un secuestrado, o cuando hacemos un ejercicio en el cual se requiere la más alta precisión para preservar la vida de nuestros compatriotas, tener el más alto nivel de entrenamiento. Las Fuerzas Especiales han participado en las Operaciones Fénix, Odiseo y Sodoma, donde fueron abatidos los altos miembros del Secretariado de las FARC. Las operaciones especiales que ha realizado nuestro comando van desde las bajas del Negro Acacio o de Martín Caballero en los Montes de María, hasta las bajas del Mono Jojoy, de Alfonso Cano y de estos terroristas que tanto daño le han hecho al pueblo colombiano. De tal forma que nuestro trabajo es afectar esas estructuras de comando y control de las organizaciones narcoterroristas. Ser miembro de este Grupo Especial del Ejército no es fácil. Solo los hombres más fuertes, disciplinados y con un alto grado de resistencia psicológica y física, se convierten en comandos de las Fuerzas Especiales. Los hombres de Fuerzas Especiales tienen el mayor comprometimiento con el futuro del país y con el proceso de fortalecimiento y consolidación de la democracia en Colombia. De tal forma que estos hombres, al igual que el resto de soldados de la patria, están dispuestos a dar la vida por el pueblo colombiano. Permanentemente, anualmente, en estas operaciones, tenemos hombres que son heridos en la batalla y algunos de ellos entregan su vida, hacen el último sacrificio por el pueblo colombiano. De tal forma que es algo que nos debe enorgullecer a todos los colombianos. Por eso es que en esta ceremonia hacemos el toque de silencio. Es un toque en honor a nuestros héroes, en honor a los caídos. Por eso es que en nuestra boina llevamos dos tiras negras en la parte posterior de nuestra boina, que están indicando, primero, que nunca dejamos un compañero caído en el campo de combate. Y segundo, que siempre estamos recordando a esos hombres caídos en acción y que los llevamos tatuados en nuestro corazón. En la base militar de Tolimaida, en el síndrome nacional de entrenamiento, se capacitan los hombres del ejército y de fuerzas especiales que tienen como misión consolidar la seguridad en el territorio nacional. Revisando las estadísticas del año 2013, a fecha 31 de diciembre, de acuerdo a estadísticas, por estas pistas del Centro Nacional de Entrenamiento pasaron un promedio de 38 mil hombres de las diferentes fuerzas, ejército, armada y fuerza aérea. Pero no solo se entrenan los militares de Colombia. El reconocimiento a los altos estándares de entrenamiento y la experiencia que nos ha dado el conflicto, hacen de Tolimaida el centro de entrenamiento por excelencia de los ejércitos de este hemisferio. De los países amigos, tenemos una estadística que en los últimos cinco años, han pasado 379 hombres, los cuales se han capacitado en cursos de fuerzas especiales, lancero y paracaidista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!